En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra clave del día de hoy es santidad, que es el fruto natural. No se nos olvide eso. La santidad es el fruto natural de estar con Cristo. Ese es el fruto natural. Por supuesto, se cumple aquí lo que dice el refrán. El que anda entre la miel, algo se le pega. Estando con Cristo, de su virtud, de su amor, de su fuerza, de su misericordia, mucho nos llega. Por supuesto también, cuanto más abierto esté el corazón, cuanto más dispuesto está, más recibe. Entre los doce apóstoles tenemos el caso de uno que estuvo muy cerca de Jesús, y que sin embargo encontró la manera de traicionarlo. Ese fue Judas Iscariote. Así que debemos pedir al Señor, que nos mire con misericordia, y que no seamos nosotros de los que, estando con Cristo, le traicionamos. La santidad es el fruto natural de estar con Cristo. Hemos comentado que hay muy abundante bibliografía sobre el tema. Ya se trata de vida religiosa o de santidad en general. En esta oportunidad hemos querido abordar la santidad desde la perspectiva de San Agustín, Santa Catalina, que es la de las potencias del alma. Por eso tenemos allá la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y hemos dicho que tres por tres, nueve, porque tres son los procesos principales en esa obra de santificación de nuestras potencias. Liberación, sanación y unción. La liberación es un freno y una expulsión al poder del pecado y del maligno. Eso es indispensable. Luego tenemos la sanación, que es la reconstrucción de tantos daños que han sucedido. Así, por ejemplo, en algunas poblaciones donde hasta hace poco estuvo el Estado Islámico, la liberación fue sacar, o en algunos casos incluso eliminar, a los miembros del Estado Islámico. Esa es la liberación. Ya quedó liberada la ciudad. Pero después viene la sanación. Ya ellos se fueron, pero ¿cómo quedó la ciudad? Entonces hay que proceder a un proceso, hay que avanzar en un proceso de reconstrucción, esa es la sanación. Y luego hay que ponerse en ruta hacia el futuro y eso es lo que da la unción. ¿Hemos comentado hasta ahora qué? Pues hemos comentado sobre la memoria y hemos comentado sobre la inteligencia. Hemos contado un poco qué significa, apenas las dos primeras, liberación y sanación, unción, todavía no la hemos tocado mucho. Entonces vamos a hablar sobre la voluntad y qué significa la liberación de la voluntad. Según nos enseña San Agustín, según enseña Catalina de Siena, la voluntad tiene por objeto propio el amor y el amar. Amor y amar, eso es lo propio de la voluntad. Buscamos el amor, buscamos ser amados y buscamos amar. La voluntad nos dirige, dirige nuestra vida, nos guía, ¿a base de qué? A base de amor. Es el amor lo que nos mueve. Dice Catalina, así como los pies llevan el cuerpo, el afecto es el que lleva el alma, el afecto es el que lleva la vida. El amor, hacia donde me lleve el amor, hacia allá voy. Si el amor es sucio, entonces mi vida va hacia la inmundicia. Si el amor se ha corrompido, entonces mi vida va hacia la corrupción. Si mi amor es por las cosas finitas, entonces mi vida va hacia la desesperación, porque tendré que perderlas. Si mi amor va hacia Dios, si mi amor va hacia el prójimo, entonces mi vida entera va en un camino de santificación. Así que todo está en el amor. Y la liberación, entonces, ¿en qué consistirá? Porque estamos hablando de liberación, de sanación y de unción. La liberación, ¿en qué consiste? La liberación consiste en la purificación del amor, que es siempre la purificación de la intención. Purificación del amor significa purificar los motivos por los que amo, purificar la manera de amar, y purificar también, podríamos decir, los fines de ese amor. A veces, a veces uno ama, pero uno ama, en realidad amándose a sí mismo. A veces uno ama por pura conveniencia. A veces uno ama de una manera que no ayuda a la otra persona. Entonces necesitamos un criterio sobre cuál es el amor limpio, porque hay muchos amores sucios. Si les preguntamos a muchas parejas que están en su proceso de enamoramiento, y que tristemente están viviendo todo un furor en el pecado, especialmente en la fornicación, ellos dicen, no, es que nos amamos mucho. Se habla incluso de hacer el amor, nos amamos mucho. Pero, ¿cómo distinguir? ¿Cuál es el criterio para distinguir un amor que construye un amor limpio y un amor sucio? También entre nosotros, aunque no haya un componente sexual necesariamente, también existen muchos amores sucios. Por ejemplo, un amor de compinchería. Hay personas que no tienen hermanos, tienen compinches. No buscan hermanos, buscan cómplices. Entonces, un amor de complicidad, es decir, necesito a alguien para mis fechorías, ese es un amor de conveniencia, ese es un amor sucio, ese no es verdadero amor. Entonces, ¿cómo se da la liberación del amor? Ante todo, debemos recordar dos cosas. Entonces, primero lo que nos dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, Dios nos amó primero. Eso quiere decir que nadie puede limpiar su capacidad de amar si no es amado. Este es un principio muy importante. Es el amor que recibo, el que limpia, termina por limpiar el amor que doy. La inmensa mayoría de las personas que viven amores sucios, es porque no han conocido otro tipo de amor. ¿Y en qué consiste que no han conocido otro tipo de amor? Consiste en que han tenido gravísimas carencias. Eso pasa en muchas familias. Carencias de amor paterno, carencias de atención de los papás, carencias de dignidad. Me han tratado de una manera indigna, de una manera despectiva, de una manera humillante. Fíjese, por ejemplo, en la Biblia el caso del rey David. El rey David es el ejemplo de una persona que no era amada en la familia. Él era hijo de Jesús. Pero te acuerdas que cuando fue el profeta Samuel, guiado por un oráculo divino, para decirle a Jesús, Dios ha elegido a uno de tus hijos, entonces Jesús empezó a pasar los hijos que él contaba como hijos. Y cuando se acabaron, y Samuel se dio cuenta que ninguno de esos era elegido de Dios, Samuel tiene que preguntar, ¿no quedan más hijos? Ah, ah sí, 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 verdad, hombre, cómo se me olvidó, claro. No, sí, sí queda otro. No lo contaba como hijo. No lo contaba como hijo a David, el que estaba por allá cuidando las ovejas. Eso lo han vivido muchas personas, hombres y mujeres. Sienten que realmente no cuentan en la casa, que no importan. O que son un estorbo, que son un problema. Es impresionante el daño psicológico que reciben muchas personas. Por ejemplo, cuando oyen continuamente quejarse a los papás, y los papás no se dan cuenta. Y son cuestiones a veces económicas, y están quejándose todo el tiempo los papás, quejándose, quejándose. Ay, qué problema, no alcanza, no alcanza la plata para nada. No alcanza. Y resulta que a la niña le han puesto en el colegio una tarea. Resulta que la niña tiene que conseguir un pliego de cartón paja. En mi época había una cosa que se llamaba cartón paja. Yo no sé si eso existe por aquí o si lo han mencionado. El cartón paja, que no se me puede olvidar, es un cartón así de color como hueso, y que es muy útil para hacer maquetas y cosas parecidas. Es un cartón limpio, bonito, de grano muy pequeño, que se puede cortar limpiamente, y que sirve para hacer cuestiones como de arquitectura y de diseño. ¿Quién sabe qué nombre tendrá eso aquí? ¿Cómo se puede llamar eso? Cartón duplex, me dicen que se llama en Perú. Entonces, trayendo la historia a mi país, la niña de nueve años llega con un encargo, un pliego de cartón paja, pero cuando le va a hablar a la mamá, la mamá está metida en una discusión terrible con el papá, no alcanza ninguna plata, no hay para comida, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no sé, yo no sé, dice ella. Haga algo usted, que es el que puede trabajar. Pero, ¿trabajar dónde? ¿Qué más hago si me parto la espalda? Y esta niña con su tarea de que necesita un cartón duplex. Entonces, ella siente, ¿qué es lo que siente ella? Yo soy un problema. Después de que ha acabado esa discusión, acalorados, hubo insultos, hubo de todo, el tipo se fue, tiró la puerta, voy a ver a quién atraco o a quién mato, ¿qué hago en esta casa? Nada alcanza. Todos se lo tragan. Insultando, gritando. Los niños no pueden hacer nada, los niños asustados. La niña está detrás de la puerta, oyendo al papá, temblando de miedo. Se la encuentra la mamá. ¿Y usted qué hace espiando conversaciones? No, no, es que yo venía, era, yo venía, es que en el colegio yo venía, yo, ¡hablé claro! Es que me pidieron un pliego de un cartón duplex para hacer una tarea. Pero, ¿qué siente esa niña? Siente, yo soy un problema, yo soy una carga. Eso es lo que siente. Y los papás no se dan cuenta de esas cosas. Y eso va quedando. Entonces, todos esos vacíos, heridas, humillaciones, descompensaciones, hacen que las personas luego empiecen a tomar malas decisiones en términos de afecto. El corazón humano requiere de papá y requiere de mamá. Así nos hizo Dios. Dios nos hizo necesitados de amor paterno y de amor materno. Y si llega a faltar uno de los dos, uno lo busca y lo busca y lo busca, porque lo necesita. Lo necesita. Creo que en este mismo salón he contado la historia, para mí una bella historia, de una muchacha, bueno, ya no tan muchacha, una señorita a estas alturas, con una larga historia de lesbianismo. Larga. Larga significa muchas parejas, muchas, muchas, muchas experiencias, de cosas que uno no se imagina. Una vida de lesbiana llevó durante muchos años. Y luego empieza un proceso de conversión, de conversión, especialmente por una pariente suya. Esa pariente suya le invita a un grupo de oración y resulta que el día que ella va, me toca predicar a mí, yo que soy facilito para la ideología de género. Entonces yo estaba hablando del tema de la homosexualidad, lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad. Y mi mensaje siempre es el del catecismo de la iglesia. Respeto a las personas, pero en el tema de la homosexualidad tenemos que ser muy claros todos. Bueno, esa es, esa es mi predicación. Y llega esta muchacha que traía toda su historia de lesbianismo y oye esa predicación. Salió echando pestes de ese padre y no sé qué, y ese grupo, y por eso la iglesia. Pero algo le llegó, fíjense que uno tiene que predicar con la verdad. Porque a pesar de que la gente reniegue, algo le llegó. Oige y la vuelven a invitar y yo ni sabía la historia de ella. Un día esta muchacha efectivamente quiere hablar conmigo, nos ponemos a hablar, pues yo le cuento lo mismo que he dicho en público, le digo en privado. Le digo por supuesto que Dios te ama, por supuesto que Dios quiere lo mejor para ti, pero la vida que estás llevando esa vida no es. A partir de ahí va dando un cambio, un cambio, un cambio esta personita. Abreviando la historia, no hace mucho llega la fecha del día del Padre. Se presenta en mi convento esta señorita y me lleva un regalo. Y me dice, en treinta y tantos años de vida que tengo, es la primera vez que tengo alguien a quien darle un regalo el día del Padre. Imagínese los vacíos que hay en ese corazón. Entonces, por eso la gente se lanza todas esas experiencias. Porque se lanzan en brazos de cualquier hombre que pasaba por ahí. Oiga usted, oiga, me adopta, me adopta. Porque están con unos vacíos terribles. La mayor parte de esos noviazgos desastrosos que luego traen embarazo juvenil, que luego traen aborto, que luego traen todo tipo de calamidades. ¿De dónde vienen? De esos vacíos. Entonces, necesitamos mucha liberación y mucha sanación en la parte afectiva, muchísima. No todas las necesidades son necesidades de pareja. No vamos a absolutizar aquí el amor como si el único problema fuera un amor romántico. No, el amor de pareja puede en ciertos momentos servir de reemplazo para algunas personas. Por ejemplo, el papá que nunca tuve, entonces, lo busco en un novio que me conseguí, me conseguí un novio por ahí. ¿Cuántas personas incluso llegan al extremo de casarse por salir de la casa? Por salir de la casa, tan mal estaba la situación en la casa, tanto problema, tanta humillación, todo tan difícil que ahí donde aparece más o menos un poquito de cariño, ahí se van de cabeza y esos matrimonios no funcionan. Entonces, esa es la sanación que necesitamos, pero antes necesitamos la liberación. y eso nos devuelve la pregunta ¿y cómo se hace para reconocer amor verdadero? Nosotros vamos, como de costumbre con estas preguntas profundas, una gran referencia es nuestro amigo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a Tomás de Aquino a ver qué nos dice sobre en qué consiste una amistad verdadera, un amor verdadero. Santo Tomás dice que hay muchas clases de amor, pero pone como amor de más alta calidad y como referencia de lo que es amar, lo que él llama amor de benevolencia y el amor de benevolencia es buscar el bien del otro. Entonces, el amor que merece ese apelativo, amor que merezca ese nombre, es el amor que construye un bien. El amor que construye un bien con la otra persona. o con las otras personas. Y ese es un gran criterio. Uno tiene que hacer pasar por el filtro de Santo Tomás las amistades que uno tiene, la manera como uno trata a la gente, los grupos a los que uno pertenece. para distinguir qué es camaradería, qué es compinchería, qué es complicidad, qué es verdadera amistad, hay que utilizar el criterio que nos da Santo Tomás de Aquino. O sea, cuál es el bien que produce esta amistad. Las amistades verdaderas producen bienes verdaderos. Entonces, a veces uno tiene una gran amistad con una persona porque es la persona que uno dice me entiende, yo me entiendo bien con esa persona. Sí, pero también los sicarios se entienden bien. en mi país donde ha habido tanto problema, tanto asesinato por droga, por guerrilla, por paramilitares, por mafias, especialmente en el sector de Medellín que es tan bonito y tan próspero, han pasado todo tipo de cosas y muchas veces los sicarios trabajan en llave con otra persona. Por ejemplo, el uno maneja la moto y el otro lleva una pequeña ametralladora, una mini UCI que llaman. Entonces, el de la moto guía el vehículo, el otro se baja, revienta tiros a la víctima y los que estén por ahí cerca, corre, se sube a la moto y sale corriendo. Una moto sin placas, una moto que se pierde en el tráfico, después se meten a cualquier parte, taller o garaje, salen en otro vehículo, el crimen queda impune. O sea que se entienden muy bien, tienen muy bien montado su negocio. No tome usted como criterio de que somos buenos amigos porque nos entendemos bien. acuérdese de los sicarios de Medellín. Eso se entiende muy bien con la moto y entre el conductor y luego cambian. Bueno, ahora manejo yo y le toca a usted, listo, entonces va por allá y se mete por entre los carros y sube, baja el otro. Eso es una cosa espantosa. Masacre ahí, súbase y va a meterse, a matarse entre el tráfico porque hay que desaparecerse de ahí, casi nunca los agarran. esos se entienden bien, esos se entienden perfectamente. Otros que se entienden muy bien son el hombre casado y la amante que tienen el trabajo, esos se entienden muy bien, muy muy bien se entienden. ¿Y tú me amas? Sí. ¿Y tú? Yo te amo más. ¿Cómo nos amamos? Sí. Nos amamos muchísimo. Y le está destruyendo el hogar. Está dejando huérfanos con papá vivo a unos hijos. Y sin embargo, tú me amas, yo te amo. ¿Cómo nos entendemos de bien? Incluso, hasta para justificarse, dice el tipo ese, fíjese que no dije el desgraciado, dice el tipo ese, dice, es que ella sí me entiende. La esposa no me entiende. Ella sí. Yo merezco ser feliz. Como yo merezco ser feliz. Entonces, uno no puede utilizar como criterio que yo me entiendo bien con tal persona. A veces uno se entiende bien con el que es cómplice en la fechoría, con el que es compinche en el círculo que uno tiene para su propia conveniencia. Por eso, uno tiene que preguntarse ¿dónde está el bien real? ¿Y el bien real cómo lo encuentro? Pues el bien real está, obviamente, en ese crecimiento, en el amor a Dios y al prójimo, en ese crecimiento, en la virtud. ¿Hace cuántos años son amigos ustedes? Hace mucho tiempo, mucho tiempo, somos muy amigos. ¿Qué ha salido de la amistad de ustedes? De todo ha salido, ha habido muertos, ha habido de todo, ha habido. Bueno, si ese es el fruto, ya sabe usted qué tipo de amistad es esa. ¿Hace cuántos años son amigas ustedes? Pues somos amigas hace mucho tiempo. ¿Qué ha salido de ustedes? Chisme fresco. Eso sí, no ha parado. Son 40 años en que lo que no sepamos nosotras no lo sabe nadie en esta provincia. Uno tiene que, esa es la alcohólica, sí, uno tiene que preguntarse, sí, uno tiene que preguntarse cuáles son los frutos. Cristo dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, la primera liberación es esa, la primera liberación es esa. ¿Qué pasa si yo hago, oiga esta pregunta, qué pasa si yo hago comparecer ante Cristo mis amistades? La amistad que yo tengo con un hermano de comunidad, la amistad que yo tengo con alguien de un grupo en la parroquia, en el colegio, la amistad que yo tengo con otro religioso, con una religiosa, incluso mi relación con la familia, porque las familias, las familias también a veces tienen su influencia que no siempre es buena. Hemos hablado en algunas ocasiones de las familias que empiezan a sembrarle veneno en la cabeza a la religiosa y ya usted ¿cuánto dinero le ha dado a esa congregación? Y ya no hablan de congregación sino a esas señoras. ¿Cuánto dinero le ha dado usted? En mi país se utiliza de manera despectiva casi siempre la palabra viejas para referirse a un grupo de mujeres. ¿Usted qué, cuánta plata le ha dado a esas viejas? Así hablaría una familia en Colombia. Le dicen envenenan a la religiosa. ¿Usted cuántos años trabajando y qué tiene? Nada. No hay que se están aprovechando de usted la familia envenenando. Entonces uno tiene que hacer comparecer ante Cristo todo su mundo afectivo, todo el mundo afectivo de uno. Usted no vaya a pensar que porque es familia es limpia la relación y viene intencionada. a veces la familia es la que más mete cizaña. Las familias pueden hacer mucho bien pero las familias también envenenan bastante, bastante, bastante. Incluso familias bien intencionadas, bien intencionadas. Yo me imagino las guerras por las que pasan algunas estudiantes, por las que pasan algunas novicias, algunas postulantes. A mí me tocó un poco, no tan duro tampoco, pero siempre fue un poquito fuerte porque en mi familia hubo varios que no estaban de acuerdo empezando por mi querida mamá. Mi mamá no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo y ella tenía su lenguaje subliminal, ¿no? Aquí está su cuarto. No hemos tocado tu cuarto, Nelson. Ahí está listo. Ahí está listo como quien dice saque esas maletas de por allá del convento puerco frío y véngase para acá para su casita donde está su mamita que es así lo quiere a usted y es así lo atiende como usted quiere. Ese era el lenguaje subliminal que había ahí. Entonces uno, si uno quiere proteger su vocación a veces hasta de la mamá tiene que defenderla, hasta de la mamá, hasta de la mamá. Pero todo hay que decirlo, mi mamá tuvo una conversión en lo que tiene que ver con mi vocación. Lo chistoso del asunto es que mi mamá era una persona muy piadosa y era de misa diaria y era de mucho rosario. Pero claro, las oraciones de ella cuáles eran. Señor, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Cuando le tocó a ella ya no fue fácil. Pero mi mamá tuvo una conversión. Hermosa mujer tuvo una conversión. Lo que pasa es que le costó muchísimo. Entonces cuando ya llegó el diaconado 21 de septiembre de 1991 cuando luego llega el presbiterado por misericordia de Dios 21 de marzo de 1992 mi mamá da un vuelco total entre el presbiterado y el diaconado mi mamá se transformó de una manera hermosa hermosa y se convirtió en la aliada número uno de este servidor que les habla. A partir sobre todo del sacerdocio entró mi mamá con una fuerza de oración con un cariño con un apoyo pero absoluto ella tuvo su conversión ahí en esa época del diaconado y del sacerdocio. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia para decir que a veces también los afectos familiares hay que pasarlos por el filtro hay que pasarlos por el sedazo de Santo Tomás ¿cuál es el sedazo de Santo Tomás? Preguntarse uno cuál es el bien que se está construyendo con esto porque las familias también meten meten su veneno de vez en cuando a nosotros los sacerdotes en mi país por lo menos pero algo me hace suponer que aquí también pasa por algunas cosas que he visto en otros viajes me parece que aquí también sucede muchas familias tienen la idea con el sacerdote que el sacerdote tiene que ascender socialmente y el sacerdote tiene que ir mejorando de automóvil tiene que ir mejorando de parroquia tiene que ir mejorando de ingreso subir subir trepar trepar subir escalar ascender ese lenguaje lo tienen mucho las familias mucho mucho con mucha facilidad eso pasa mucho con nosotros los sacerdotes y entonces la gente hace más o menos la suposición de que si ya uno tiene todos estos años pues ya debe tener pues su buen carro tiene que tener sus buenos ingresos tener sus buenos ahorros tiene que tener por ahí un apartamentico escondido que no sepa el provincial pero que pasa que el que esconde un apartamento también esconde una mujer en ese apartamento y también esconde dos hijos con esa mujer en ese apartamento porque así funcionan los votos dice Catalina que los votos están trenzados están unidos y normalmente cuando uno empieza a fallar uno empieza a fallar en los otros entonces la liberación ¿en qué consiste la liberación de la voluntad? consiste en la purificación de la intención ¿qué es lo que realmente yo estoy sacando de esta amistad con este con este hombre con esta mujer con esta hermana? ¿qué es lo que realmente sale de esta relación con mi familia? ¿qué es lo que quiere mi familia? muchas novicias y muchas postulantes pasan por una tortura psicológica muy grande y es que en la familia hay problemas y les presentan las cosas como diciendo usted es la única que puede resolver esto uy yo he visto una cantidad de novicias cantidad pues digamos un cierto número es que ya son años ¿no? los que uno lleva en esto una cantidad de novicias y de postulantes que por ahí el hermano se separó de la esposa y están sufriendo mucho entonces yo me voy a salir ¿a qué? ¿a qué se va a salir usted? pues ayudar a arreglar ese matrimonio ¿y dónde viven ellos? en Bulgaria y cómo les va a resolver usted el matrimonio en Bulgaria pues yo me salgo y yo estudio búlgaro no verdad la gente se mete en unas películas tan absurdas y es puro engaño entonces uno tiene que pasar las relaciones con la familia uno las tiene que pasar por ese filtro realmente ¿cuál es mi mejor papel en esto? ¿qué es lo que yo debo hacer en esto? ¿qué es lo que me corresponde cuando Dios le va iluminando a uno entonces hay cosas que uno ve que tiene que cortar fíjese lo que nos dice Jesucristo si tu mano te hace caer córtatela si tu ojo te hace caer sácatelo ese lenguaje tan drástico de Cristo ¿qué significa? que de verdad hay cosas que uno tiene que cortar hay cosas que uno tiene que cortar yo conocí el caso de una novicia que antes de entrar al noviciado antes de entrar a la vida religiosa había estado tres años de enamorada con un muchacho pero ella se dio cuenta que realmente no que Cristo había ganado entonces dejó esa relación y unos meses después entró al convento entonces el muchacho le escribe bueno yo sé que entre nosotros no hay nada pero yo creo que tú me puedes guiar para que yo conozca mejor a Cristo entonces a ver si te puedo escribir si quiero unas tres cartas al día para que tú me orientes en Cristo porque nadie me puede orientar como tú esa manera como tú me orientas con esa sonrisa luminosa que tienes con esos ojos color azabache con ese cabello que es como una cascada para que me orientes a Cristo y la boba esta para no decir peor escribiéndole cartas largas y explicándole y le mandaba tratados de la vida religiosa para que él entendiera claro él estaba utilizando una estrategia que es muy importante muy importante y es que muchos corazones pero sobre todo muchos corazones femeninos se conquistan a base de perseverancia y de mantener un puente así el puente sea solo de un hilito solo un hilo un hilo pero mientras haya un hilo un hilo que haga que ella se esté acordando de mí conocí también el caso de una señora casada que lamentablemente cayó en una infidelidad matrimonial pero ella de todas maneras sentía que no había que dañar esa amistad porque había caído con una persona que era muy amiga de la familia un señor que era muy amigo de la familia amigo del esposo también una cosa mejor dicho para que ve uno telenovelas oiga este señor era amigo de esa familia de toda esa familia y de los hijos y el señor se fue metiendo metiendo y luego pues cometió adulterio con la dueña de casa y entonces ella sentía que no podía romper esa relación y entonces este señor por allá a las once y media de la mañana le mandaba un whatsapp un whatsapp un mensajito un mensajito once y media de la mañana y once y media de la noche esas eran las horas de él a las once y media de la noche le manda un mensajito ¿qué haces? que tiene que preguntar ese señor a las once y media de la noche que está haciendo una mujer casada pero esos eran los mensajes ¿cuál es el objeto de ese mensaje? que ella siga pensando en él ese era el objetivo un día se le ocurre la pésima idea a ella de responder el mensajito no aquí un poco aburrida eso era lo que él quería que le respondiera ¿y por qué? cuéntame soy todo oídos lo que tú quieras como quieras ¿qué necesitas? no un poco aburrida porque ha estado como mala situación y vamos a dar aquí un nombre ficticio y Jairo de viaje eso era lo que el otro quería oír ¿eh? entonces ¿qué era lo que quería este señor? un hilito con que quede un hilo un hilo ya por ahí yo me meto con un hilo no necesita más y ahí se va conquistando el corazón no yo sí te entiendo mucho no eso sí es muy duro y ella le podía hablar de cualquier tema figúrate que tengo el hijo menor con fiebre ¿qué será bueno para eso? claro el tipo le llega con un tratado sobre la fiebre en los niños ¿para qué? para mantener un hilo un hilo por eso hay veces que la única la única opción es cortar el hilo no todas las amistades son buenas no todas las amistades le gustan a Cristo no todas las amistades nos hacen bien hay amistades que hay que cortar dentro del convento fuera del convento o por lo menos cambiarlas radicalmente no todas las que usted llama amigas son personas con las que usted está construyendo algo agradable a Cristo las antiguas y sabias maestras de novicias utilizaban una estrategia muy bonita que era recordarle a la gente que está en formación pero eso vale para todos que Cristo es el oyente silencioso de toda conversación cuando usted esté hablando con su compinche cómplice cuando usted esté hablando con esa hermana con la que usted es así uña y mugre pero no se sabe cuál es el mugre cuando usted esté hablando con esa hermana con la que es uña y mugre entonces usted haga así esta pregunta ¿a Cristo le gusta esta conversación? ¿esto que estamos hablando le gusta a Cristo? esa es la manera de liberar de liberación entonces uno empieza a tomar decisiones esto no va para ninguna parte no va para ninguna parte y a mí no me vengan que en términos de afectos a ustedes las van a engañar porque yo creo que es difícil engañar a una persona que ame a Cristo pero sobre todo engañar a una mujer a mí me parece casi imposible es que ustedes son demasiado observadoras y demasiado inteligentes yo veo que las mujeres se dan cuenta de muchas cosas eso de que no yo no vi venir de pronto de pronto se fueron dando las cosas no sé no sé se fueron dando las cosas y cómo se fueron dando las cosas no, no sé eso ahí como poco a poco y como en el corazón nadie manda entonces pues ahí se dieron las cosas no no venga con esas historias yo no le me cuesta demasiado trabajo creerle a una mujer que una situación afectiva la toma por sorpresa porque ustedes es que yo me quedo asombrado razón que se habla de lo del sexto sentido yo me quedo asombrado de la capacidad de observación que tienen las mujeres es que empezando claro la mujer que tuve más cerca fue mi mamá mira mi mamá en un minuto después de que uno llegara al colegio ya sabía todo todo sabía si uno le había ido bien si le había ido mal si estaba medio enfermo si peleó si no peleó si lo regañaron si hizo si no hizo eso ustedes son impresionantes entonces no vengan aquí con historias de que no es que yo no sé esta amistad yo no sabía para donde iba una amistad corrupta una amistad mafiosa porque hay amistades que son mafiosas hay amistades que son de conspiración para el poder y para manejar el poder y entonces hacemos esto y metemos esta zancadilla usted no venga a decir que usted no se dio cuenta para donde iba esa amistad eso no es de Dios eso no es de Cristo usted no venga a decir que la engañaron uno sabe perfectamente que cuando se está hablando simplemente de conseguir poder de conseguir plata de sacar beneficios o de obtener placer uno sabe para donde va eso si uno es de Cristo uno no lo engaña tan fácil y a una mujer a una mujer que esté enamorada de Cristo yo digo que es casi imposible engañarla pero hay una excepción si ella quiere que la engañe ahí si ahí si se presenta pero es porque ella admite esa es la liberación y la sanación ¿y la sanación en qué consiste? la sanación consiste en Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado como me gustan a mí algunos cantos como me gustan algunos cantos ese canto que dice enamórame de ti Señor enamórame de ti que hermoso eso tenemos que pedirle a Dios dame amor con que te ame dame fe con que te sirva dame amor Señor quizás uno se ha envejecido uno se ha cartonado tal vez en el corazón lo que uno tiene ya no es un músculo sino un pergamino viejo ya uno ni corazón tiene ya uno no sabe ni lo que es amar lo que tiene por ahí es un pergamino arrugado pero acuérdense del pasaje de los huesos secos Ezequiel 37 hoy es un bonito día para leerlo Ezequiel 37 acuérdense los huesos secos como Dios hasta de los huesos secos saca un ejército en victoria esa es la sanación y uno tiene que pedirle dame amor mire todos llegamos con carencias a la vida religiosa ustedes no vayan a pensar que únicamente ustedes o únicamente unas personas la gran mayoría de nosotros traemos algún tipo de carencia por papá por mamá por autoestima por complejo de inferioridad por complejo de superioridad por eso hubo una hermana que fue donde el psicólogo le dijo yo tengo complejo de fea y el psicólogo le respondió de complejo nada entonces todos tenemos nuestras heridas nuestros problemas de autoestima todos tenemos nuestras dificultades todos necesitamos esa sanación y hay que darse baños de amor esa es una de las razones por las que a mí me gustan tanto los grupos de oración pero no digo que ese sea el único camino una buena visita al santísimo me decía una vez un muchacho un buen amigo me contaba que él hacía muy piadoso muy buen hombre él hacía visitas al santísimo y mire como él describía él decía para mí la visita al santísimo es como ponerme debajo de una cascada de amor que lindo es ah yo a poquitos sacerdotes les he oído tanto amor por la eucaristía decía este un laico decía para mí la visita al santísimo es como irme a una cascada dejar caer sobre mí una cascada de amor y uno tiene que pedirle eso al señor señor sáname sáname porque he pecado contra ti dice por ahí una oración sáname señor de lo que me ha faltado mire si uno acudiera más a la oración uno murmuraría menos ¿por qué? porque ¿qué hace usted cuando la hieren? de inmediato toma su celular y llama la tiene por la letra C ¿por qué por la letra C? ¿por qué será? bueno porque es la cómplice ¿eh? entonces en la C llama a la cómplice si sabes lo que me acaban de hacer no cuéntame ¿qué ha pasado? no tú vienes ¿qué ha pasado? y tal y dele y murmure y murmure yo entiendo lo del desahogo pero hay que tener mucho cuidado porque es que del desahogo a la murmuración y del desahogo al chisme hay demasiado poco y usted sabe que cada chisme en cada iteración crece entonces uno no debería llamar a la cómplice uno no debería llamarla antes de ir a la cascada acuérdense siempre de ese rey de los pocos reyes de los que la Biblia da un juicio más bien positivo el rey Ezequías ¿te acuerdas cuando Ezequías fue amenazado por el rey Asirio Senaquerib y Senaquerib le mandó una carta ay ese pasaje es muy bello hay que buscarlo en la Biblia y Ezequías tomó la carta de Senaquerib ¿y qué hizo? se fue a la tienda del arca se fue a la casa de Dios y le dijo y le dijo mostrándole la carta de Senaquerib representada por esta servilletica le dijo al Señor mira aquí mandan decir esto aquí mandan decir esto mire si uno fuera en primer lugar a recibir ese baño de amor tal vez luego uno necesita también desahogarse como ser humano pero ya las cosas no te van a salir con ese odio ya no te va a salir con esa ponzoña ya no te va a salir con ese resentimiento como decía una vez un religioso con el que pobrecito el hombre se estaba desahogando estaba pero envenenado contra el provincial eso casi temblaba de ira y decía ya viendo tanto infarto suelto por ahí y al otro no le da ni gripa entonces uno tiene que uno tiene que someterse a esa sanación esa es la sanación la sanación es eso amame señor déjame conocer tu amor déjame sentir tu amor que hermoso es déjame sentir tu amor que yo lo experimente como dice el salmo alegra mi corazón con tu auxilio alegra mi corazón dame vida con tu palabra no es pecado oígame bien no es pecado llegar uno triste ante el señor no es pecado llegar uno bravo iracundo ante el señor no es pecado el pecado es sostenerse en la ira por eso decía el papa francisco hablando a las parejas mejor es que hablen las cosas mejor es que aclaren las cosas y dice así con su humor que intenta tener a veces volarán unos cuantos platos a mi me parece trágico que huelen unos platos pero dice mejor hablar las cosas entonces con quien tenemos que buscar eso con el señor con el señor entonces no es pecado llegar uno triste llegar uno con el alma hecha trizas no es pecado llegar uno deshecho ante cristo no es pecado no es pecado que salgan lágrimas de indignación y de rabia no es pecado que te quedes mirando al sagrario y le digas yo no me merezco esto eso no es pecado desahógate y pídele al señor dame luz dame amor dame consuelo dame señor esperanza dame tu ternura eso sana esa es sanación quizás luego uno de todas maneras necesite buscar la letra C pero aunque la busques ya no te sale con ese odio ya no sale con resentimiento ya no hay ese daño bueno ahí hemos hablado de la liberación y de la sanación en la memoria en la inteligencia y en la voluntad hablemos un poquito de la unción pero esta vez no vamos a detenernos en cada una yo puse esas líneas verdes para que se viera porque el 15 no 3 por 5 15 cada una de las potencias tiene que pasar por este proceso bueno hablemos de la unción la unción que es la unción es entender lo que dijo Cristo capítulo 15 de San Juan sin mi nada podéis hacer sin mi nada podéis hacer o lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios entonces cuando hablamos de unción y hablamos que solo el Espíritu nos puede dar la fortaleza en el combate porque muchas veces tenemos que entrar en unas luchas desiguales y muy duras muy duras solo el Espíritu nos puede ayudar decía San José María Escribá de Balaguer si yo hubiera sabido lo que me iba a tocar con esa fundación el fundó pues sabemos el Opus Dei ¿no? si yo hubiera sabido lo que me iba a tocar con el Opus Dei nunca me hubiera metido en eso nunca me hubiera metido y como me ha tocado ser consejero de provincia con tres provinciales de mi comunidad en Colombia como yo he visto tanto sufrir a los provinciales y también he visto todo lo que hacen sufrir los provinciales entonces entonces uno se da cuenta que verdad la fortaleza se necesita fortaleza para resistir en la tentación fortaleza para resistir en la burla fortaleza para no abandonar el campo cuando hay tanta indiferencia fortaleza cuando nadie comprende lo que uno quiere hacer fortaleza cuando el mundo se burla de nuestros votos fortaleza cuando los amigos nos traicionan fortaleza cuando uno de repente no se sienta sino que se arroja por allá en un sillón y dice oiga esto si vale la pena o no fortaleza ahí se necesita la fortaleza pero no solo fortaleza por favor leer 2 Corintios capítulo 1 Dios nos consuela la consolación sabes una cosa nosotros no somos de madera ni de hierro ni de concreto y Dios lo sabe Dios sabe que estamos hechos de carne tierna Dios sabe que en el fondo de nuestro corazón aunque a veces nos hacemos los fuertes somos débiles y nos cansamos y nos reventamos por dentro y a veces no tenemos una respuesta por eso por eso Dios también envía tiempos de consuelo Dios envía su consolación Dios la envía entonces necesitamos esa unción del espíritu espíritu que me lleve al combate para resistir pero ha terminado el combate por hoy vuelvo a mi habitación me siento solo me siento confundido me pregunto esto si tiene sentido yo para que estoy en esto tanto esforzarse uno quien sabe de pronto hasta tenía razón la tía que me dijo que más bien me pusiera a vender pepinos ya a estas alturas yo vendiendo pepinos ya ahora si tendría bastante hubiera acumulado entonces la hermana se duerme pensando en los pepinos pensando todo lo que tendría la casa que tendría yo tendría una finca y la llamaría el pepinar uno necesita también consuelo uno necesita consolación la consolación se necesita también en la parte afectiva a veces todos pasamos por momentos complicados afectivamente a veces hay momentos de gran soledad hay momentos de tentación y el enemigo es malo y el enemigo el enemigo es como león rugiente y cuando a veces uno está más solo es cuando aparecen más las tentaciones ahí es cuando aparecen más las tentaciones y entonces ahí se reencuentra usted con ese amigo de infancia está igualito mejor dicho está en su punto está como un lulu está muy bien muy bien está ese amigo está simpático está muy agradable entonces en el momento en el que usted está en una crisis de soledad afectiva y le aparece una persona que tiene como todas esas características pues quizás quizás se puede flaquear un poco entonces uno necesita fortaleza y uno necesita consolación y uno necesita guía muchas veces hemos escogido malas amistades usted con quien anda juntándose a ver déjeme verle su celular no no quiero déjeme ver el celular que no quiero bueno está bien mírelo entonces mira uno los contactos que tiene el calanchín el cómplice el compinche todos con C entonces ese es el celular quiere decir que usted no ha sabido escoger las amistades no ha sabido escoger yo pocas veces he trabajado en formación pero siempre como penitencia me ponen retiros de postulante en todo caso yo he trabajado poco en formación así sí ayudé como submaestro como socio del maestro ayudé en una época y eso para mí era un drama el tema de la formación o sea estar en una casa de formación me parece muy difícil porque uno va viendo los dramas uno va viendo lo que llaman la tormenta perfecta ahora verá que este se va a ser amigo de este y preciso preciso como dicen en mi país se encontraron el hambre con las ganas de comer eso sí pero encajan perfectamente y este le hace daño al otro y el otro le hace daño y se refuerzan en su maldad le da uno pesar porque uno no sabe por eso decimos que se necesita guía se necesita dirección uno no sabe escoger las amistades la mejor oración que puede hacer en términos afectivos una novicia una postulante es señor ayúdame a escoger mis amistades ayúdame a escoger porque uno se equivoca mucho mucho repito no es solamente un tema romántico ni un tema de pareja hay comunidades que dicen bueno vamos a mandar a las novicias a que estudien al instituto de religiosos de latinoamérica entonces van al instituto de religiosos de latinoamérica y allá la novicia que hasta entonces era muy piadosa muy piadosita ella allá se encuentra y hace una amistad muy cercana con una religiosa de otra congregación pero no se apresuren a pensar nada particularmente de pareja no simplemente se volvieron buenas amigas muy buenas amigas excelentes amigas tan buenas amigas que la otra la de la otra congregación empieza a darle catequesis orgánica a la dominica empieza a catequizarla a catequizarla en que a catequizarla en su versión de la vida religiosa porque usted sabe que en los tiempos en los que estamos hay muchas versiones de vida religiosa muchas entonces que pasa que la novicita que era más o menos sana la veía a uno y le veía como cara de buena persona casi todas con gafas no entonces uno le veía su cara de buena persona no creo que todas no casi todas todas con gafas yo creo que cuando pasan al noviciado les dan su velito blanco y las gafas entonces la novicita que había sido piadosa se encuentra con la otra y se vuelve amiga de la otra y esa otra pertenece a otra congregación las hermanas de los pies del divino rostro lo que sea y entonces esa hermana tiene su propia teoría de lo que es la obediencia entonces un día se están tomando un café cafecito se están tomando las dos amigas en el instituto teológico latinoamericano están tomando un café y le dice la otra que tiene un don de liderazgo impresionante porque eso hay unas mujeres que tienen un don de liderazgo y eso acaparan y eso agarran y eso es como buscando como si fueran algunas las llaman las twitter porque es buscando seguidoras no por todas partes entonces esta hermana que pertenece a esa congregación del divino rostro esa hermana es una twitter es una twitter y ella es buscando seguidoras y atrapó a la dominica esta y entonces dice la dominica mira muy rica la comedia así toda piadosita muy bonita la conversación contigo pero me voy me voy y por qué por qué ese afán porque es que hoy tenemos reunión de comunidad no mala costumbre a la maestra oiga los consejos que le da a la otra no mala costumbre a la maestra si usted siempre está llegando puntual 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 ella cree que la domina usted no nada llegue tarde y pisando duro y no se deje y cualquier cosa le dice yo tengo derechos humanos y le empieza a dar toda esta catequesis a la no visita eh por eso uno tiene que pedir dirección cuáles son las amistades que me convienen no se puede educar a la gente no se puede formar a la gente dentro de una burbuja eso no se puede pero apenas salir de la burbuja ustedes van a oír todo tipo de sacerdotes todo tipo a mi me ha tocado lidiar con sacerdotes que no creen en el papa que no creen en la eucaristía que no creen en los ángeles que no creen en la resurrección así como también he conocido sacerdotes admirables admirables que han sido un gran testimonio dirección dirección uno tiene que pedirle al Espíritu Santo guíame cuáles son las amistades que me convienen cuál es el confesor que me conviene a quién le debo escuchar consejo y a quién no esa es la unción tan bello lo que dice y con eso quiero terminar nuestro tema de hoy tan bello lo que dice la primera carta de Juan la primera carta de Juan es cortica son cinco capítulos así que usted puede buscar dónde está la frase que le voy a citar dice la primera carta de Juan pero ustedes no necesitan que les enseñen porque la unción de Dios está en ustedes que hermoso eso el Espíritu Santo abundaba tanto en esa comunidad que San Juan que San Juan les dice no es necesario que estén buscando tantos maestros la unción les enseña es lo que estamos diciendo aquí la unción me dirige pidamos eso al Señor ya no tendrán que decir el uno al otro dice por allá Jeremías ya no tendrán que decir el uno al otro conoce al Señor conoce al Señor porque todos me conocerán del más grande al más chico esa es la unción que venga a nosotros esa unción esa fuerza para que tengamos la fortaleza en los momentos difíciles la consolación y para que tengamos siempre la guía esa es la obra que realiza el Señor y nos faltó ¿no? nos faltó el último tema porque dijimos que eran tres fases arrepentimiento crecimiento y plenitud y resulta que crecimiento se llevó dos predicaciones pero vamos a dejar así es bueno dejar también algunos temas pendientes porque esa es una estrategia que uno utiliza para que lo vuelvan a invitar entonces dejemos temas pendientes quedó pendiente lo de la plenitud además yo creo que con esto tenemos material de meditación arrepentimiento y crecimiento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo